Música Un paraíso del sueño, a la sombra de tigaya, tienes la savia del guanche, la savia nombre de la vida, y tienes como bandera, el corazón de Foglio. Viva mi tierra canaria, su linda ria alejera, su marco que pinta el cielo, de color de primavera, viva mi tierra si un día, de ti estuviera lejos, tu nombre será mi guía, que viva lo real lejos. Música Ay, mi real lejos norteño, el peide gigante guarda, Música Un paraíso del sueño, a la sombra de tigaya, Tienes la savia del guanche, la savia nombre de la vida, y tienes como bandera, Viva mi tierra canaria, su linda ria alejera, su labo que pinta el cielo, de color de primavera, Viva mi tierra, de ti estuviera lejos, tu nombre será mi guía, que viva lo real lejos, que viva lo real lejos. ¡Gracias por ver!